¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo les va, equipo? Muy buenos días. Ese porcentaje es del 20%, vos lo decías el día de ayer. El Ministerio de Economía, en el medio de este plan, ¿no?, que está haciendo de diferentes medidas económicas, también impulsó esto. Se unió la Secretaría de Comercio con distintos productores para poder acercarle al público mercadería, frutas, verduras, con un descuento del 20%. Vinimos en búsqueda de ese 20%, a ver si es así y qué productos son. Un mercado central que abre las puertas a las 8 de la mañana, pero fíjate ya la fila de personas que hay. Nos dijeron que notaron hoy un aumento de público, que los días que más hay trabajo acá son a partir del jueves, el fin de semana largo, pero que hoy, a raíz de estas medidas, encontraron rápidamente que el público viene en búsqueda entonces de promociones. Se anunció ayer la medida. ¿Qué nos dijeron? Este descuento se encuentra en las naves mayoristas, los mayoristas son los que hacen este descuento en, por ejemplo, no sé, un kilo de zanahoria en 100 pesos. Y después, la nave minorista lo que hace es comprarle la nave mayorista y tratar de acercarle ese mismo precio al público. Y bueno, notamos entonces que la gente se acerca, viene a hacer sus compras como lo hacen habitualmente, algunos que vienen por primera vez en búsqueda de llenar entonces los changuitos. Mira, voy a tratar de ver este changuito, si me lo permiten. ¿Cómo te va? Buen día. Estoy en vivo para el canal de la ciudad. ¿Puedo chusmear tu changuito? ¿Cuánto? A ver, ¿qué compramos por acá? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Primera vez en el Mercado Central? ¿Viniste antes? No, vengo hace muchos años. Sí, sí, sí. ¿Contraste descuentos, precios? Contame. Sí, los precios no, nada que ver con lo que uno compra en el barrio. ¿De dónde vienes, perdón? De Mataderos. ¿Podemos ver? A ver, ¿qué encontraste, por ejemplo? Bueno, compré medio de morrón rojo, medio de morrón rojo. El morrón está carísimo. Yo ayer lo compré en mil pesos el kilo en mi barrio, no sé vos. Bueno, acá 400 y 500 el rojo. El rojo y el verde, bien. ¿Qué más tenés? Bueno, las peras están, ¿cuántos estaban? 400. Dos kilos, 700 pesos. Sí. Son amigas, hermanas, amigas. ¿Y cuántas peras entran en un kilo? Sí, acá sí, al mercado sí venimos juntas. Venimos juntas. Vamos a ver, vamos a ver, Nacho, cuántas peras, ellas me dicen que la pera está buena, ahí estoy viendo. Está genial, o sea, hay que dejarla madurar, pero yo la llevo así porque si no comemos todo el primer día. Claro. ¿Siete peras, Nacho? Poder, sí, más incluso, porque le di algunas a ella. No, y aparte yo preparo mermeladas y entonces, bueno, me reconviene venir acá y comprar manzanas, peras, la verdad que sí. Sí, yo gasté nada más que 4.000 pesos y me llevo casi el carro lleno. El changuito lleno. Bueno, ahí tenemos más o menos, Nacho, un parámetro de cuánto podemos llegar a gastar, ¿no? Ellas son amigas, hacen, se organizan, cada cuánto vienen, perdón. Para hacer un promedio de cuánto gastás. No, 15 o 20 días. Yo lo que pasa en casa somos tres nada más. Entonces, yo estiro un poquito más, pero ellas que son más. Sin duda, sí. ¿Recuerdan el promedio de cuánto gastaron hace 15 días, por ejemplo? Vos que venís un poquito más seguido. Pasa que yo compro todo, compro la verdura, la fruta, los huevos, el pollo, la carne, los lácteos. En total, para una familia de seis personas, más o menos, entre 18 y 20 con toda la furia. Con todo, llevando todos los productos. Bueno, respecto a las medidas económicas del gobierno, ¿piensan que impacta o encontraron aquí precios más económicos? Sí, 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 sí. Sí, porque uno en otros lugares termina comprando, digamos, hasta escaseando a la familia para no gastar tanto. Sin embargo, acá vos compras lo que realmente se necesita y, bueno, y volvés. ¿Papas compraron? Porque la papa ahora es como imposible y carísima, ¿no? Es como... Sí, ahora justamente iba a ir a comprar papa. Acá están los dos kilos, mil pesos. Así que, bueno. ¿Tu nombre? Vanessa. ¿Y vos? Cecilia. Gracias. Bueno, Vanessa y Cecilia, gracias, chicas. Mira, ellas se van con este chango completo, los dos changos casi completos, ¿eh? Vanessa y Cecilia, amigas, es una modalidad. Gracias, chicas, muy amable. Y Rocío, que atiende muy bien. Y Rocío, que atiende muy bien. Ahora la vamos a saludar a Rocío, que está la chica, que le están agradeciendo a Rocío, que estaban... Mira estos colores, Nacho. Bueno, esta modalidad de Vanessa y de su amiga es la modalidad que encontramos en el mercado central habitualmente. Digo, como el público se organiza, vienen amigas, familias y tratan entonces de encontrar promociones. ¿Qué nos decían algunos de los comerciantes? Que aquí, incluso en el mercado central, encuentran mucho más económico que en la nave mayorista, porque ellos tratan de continuar, bueno, dándole promociones a la gente. Y ahora, este acuerdo de precios que se anunció, lo puedes encontrar, pero puede existir la posibilidad de que encuentres quizás un poco más costoso. Por ejemplo, ellos dicen que el zapallo banco va a estar el kilo en 90 pesos y lo que dicen es que, bueno, aquí puede ser que lo encuentres un poquitito más costoso, pero no mucho más. Yo me estoy acercando para hacerle un par de preguntas a uno de los comerciantes para ver un poco precios y saber más o menos cuánto están las cosas. ¿Cómo te va, Willy? Buen día. Contame una cosa. Ahí va, la chica. La chica de allá. Bueno, voy por acá. Va por acá, Willy. Buen día. ¿Cómo está? Me metí aquí arriba. ¿Cómo está? Perdón. Contame. A ver, vamos a ver. Ay, perdón, Nacho, ¿eh? No hay problema, estamos en vivo. Sonó una alarma y pensamos que teníamos que... Que salís corriendo. Pensamos que teníamos que evacuar o algo así. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué estás haciendo? Frutillita. Mirá qué rica está frutillita. ¿Puedo verla? Tan hermosa. Mirá, Nacho. Ahí estamos viendo. ¿Cuánto está el kilo de frutilla, por ejemplo? Está 1.400 el kilo. Bien, perfecto. 1.400 el kilo. ¿Qué otra fruta? La frutilla ahora es una buena fruta para llevar en este momento. Sí, porque está buena y está barata dentro de todo. Barata. Perfecto. Voy con otra fruta, por ejemplo, manzana. Manzana tenés el kilo, 600 pesos. Bien. Roja. Roja, bien, sí. El día de ayer se anunciaron estas medidas que van a haber productos con el 20%, se van a rebajar los precios un 20% para darle la opción al público. ¿Tenés alguno de los disponibles acá? Por ejemplo, zanahoria, no sé. Zanahoria, sí, está 2 kilos, 300 pesos. 2 kilos, 300 pesos. Está barata. Está barata. ¿Y el zapallo anco? Zapallo anco, 300 el kilo. 300 el kilo. Sí. Bien. Bueno, ¿ves hoy más gente que la habitual, teniendo en cuenta estas medidas que se anunciaron ayer? Sí, la gente está viniendo porque, bueno, te conviene comprar acá en el mercado que hay más ofertas que en el barrio. Claro. Hay movimiento, hay movimiento, hay más gente que está viniendo. Bueno, ¿tu nombre? Micaela. Gracias, Micaela. La dejo a Mica que estaba. Yo me entré acá, están todos los chicos justo en este momento trabajando con bastante actividad y bastante movimiento. Fíjate la imagen hacia allá de la cantidad de público, Nacho. En este momento están habilitados 40 puestos, pero porque es día de semana. Sí. A partir del jueves habilitan por lo menos unos 20 puestos más, con lo cual está, bueno, el movimiento de personas es bastante importante. Bueno, en materia de precios, lo que notamos o lo que yo veo, si querés, desde que estamos recorriendo la mañana acá, es que sí, los precios están más bajos y en materia de este acuerdo de precios están disponibles. Digo, hoy, martes, después del anuncio del día de ayer, están disponibles. O sea, que si te vienes y te buscas zanahoria, zapallo anco, lechuga, también era uno de los productos que estaban dentro de este acuerdo de precios, lo vas a encontrar todavía bastante disponible, ¿no? Y la gente aprovecha esas promociones. Hay que ver mañana qué sucede. Sí, Nachito. Lina, ¿con todos los medios de pago, digo, incluso con billetera digital? Con todo, mira, con tarjeta de crédito no, por ejemplo, pero con mercado pago, con efectivo, con dinero en cuenta, podés pagar sin problema. Lo que notamos aquí, sobre todo en la nave de verduras, digo, no reciben el plástico, pero si te reciben efectivo, te reciben la posibilidad de hacer billetera digital con mercado pago. En esta zona de la verdulería, pero vos sabés que estuvimos recorriendo también la zona de granja, de carnicería, y ahí los medios habilitados sí son un poco más amplios, digamos. Puedes pagar, por ejemplo, con tu plástico de crédito, ¿no? Claro, claro. Y grupo familiar, digo, no sé si grupo familiar, tal vez, digo, esa chica que venía de Mataderos, ¿fue con la amiga o la hermana era, Lina? Era la amiga. Amiga, bueno, tal vez, porque vos digas, bueno, mirá, el tiempo invertido más el combustible y demás, vos decís, bueno, mirá, cruzo a la verdulería de enfrente y me cuesta lo mismo. Es para tal vez ir y, como decían las chicas, llevarse dos changuitos llenos y después dividir, o tal vez van dos y compran para cuatro familias. Sí, tal cual, Nacho. Creo que no todos tienen la posibilidad de venir hasta acá, coincido en ese sentido. Es una modalidad que hace mucho ya está, es normal en el mercado central, esa modalidad de compra, digamos, de hacerse grupos familiares. Probablemente ahora mucho más, ¿no?, por el contexto económico actual, pero es una modalidad que ya está instalada. Pero es tal cual, ¿no? Venir hasta acá, cuando veníamos hasta acá había bastante tránsito, por supuesto, el estacionamiento, lo que implica, ¿no?, acercarse, lo que implica además el recorrido. Porque no es únicamente venir y comprar, lleva un tiempo. O sea, creo que por lo menos unos 50, 40 minutos gastas haciendo el recorrido, buscando la fruta, buscando la promoción. Así que depende de si tienes la posibilidad de hacerlo, de si tienes el efectivo y si tienes el tiempo, probablemente. Yo, soltera, viviendo sola, no lo haría, por ejemplo. Pero una persona que tiene su familia, ¿no?, un grupo familiar, seguramente es una buena opción para poder comprar un poco más económico. Lina, un detalle que justo lo dijiste al pasar y se me ocurrió preguntarte, ¿el estacionamiento se paga o es libre? No, 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 es libre. Es libre, por supuesto, hay que encontrar dónde estacionar, porque recordemos que esto es un mercado en completo movimiento, ¿no? Aquí donde estamos trabajando en la nave minorista, que son varias naves, está la nave número dos, ¿no? Sí, es la nave número dos, pero bueno, los estacionamientos que tienes son, hay, pero son limitados, porque además están las naves mayoristas, que tienen constante movimiento de vehículos, de partners, de, por supuesto, el verdulero que viene de la ciudad, ¿no?, de Capital, viene y hace toda su compra más temprano. Entonces, eso implica una dificultad para poder estacionar y tienes que empezar a buscar dónde hacerlo, pero es completamente gratuito. Lo que sí, como decían recién las amigas, Nacho, y nosotros que estábamos recorriendo, para mí el plan es, llegas tempranito, recargas verdura, que es lo primero que abre, la nave minorista de las verduras y las hortalizas, pasás por la granja, que es allá al fondo, donde te estamos mostrando con gonza, que está la granja, la fiambrería, hay productos de almacén también, y después al mediodía te comes una tortilla de papá en lo de la chica de las tres. Claro, ¿te acordás que, claro? Te lleva todo una mañana a poder hacer las compras. Sí, me acuerdo, no sé si con vos o con Willy Quiroz, que hacen unas tortillas... Famosas. Exquisitas. A rellena. Exquisitas son las tortillas. Bueno, Lina, en un ratito... Sí, soy famosa, las chicas de la tres se llaman. En un ratito volvemos a tomar contacto contigo allí del Mercado Central, dale. Ahí estamos, bueno. Brenda.